Aunque ya os lo comenté ayer, lo cierto es que Camavinga no solo se ha recuperado, sino que además apuntan o apuntaban por aquí a que el jugador se espera que pueda ser incluso titular con el Athletic de Bilbao, lo cual a mí personalmente me haría mucha ilusión teniendo en cuenta que es uno de los jugadores cruciales del Real Madrid. No es ese jugador que dices, bueno, está entre Pinto y Valdemoro, que sí que no, no, no. Camavinga ya es un eje central del centro del campo del Real Madrid y por tanto tiene que estar sí o sí en el once titular. Cuando el otro día lo vimos salir cojeando del partido con Francia, pues lógicamente se nos vinieron todos los males a la cabeza pensando que a lo mejor podría ser una cosa mucho más grave de lo que parecía. Pero Ramón Álvarez de Montt tuvo la gentileza de dejarnos saber que la cosa no iba por ahí, que efectivamente parece que Camavinga estaba mejor de lo que se decía o de lo que aparentaba y que incluso, con esta información ya confirmada, parece que podría ser titular el domingo frente al Athletic de Bilbao, partido importantísimo para seguir sumando puntos y seguir bien lejos de los perseguidores por la liga y prácticamente cerrar ya el campeonato liguero, yo diría que a mediados de abril o principios de mayo, que esté más o menos encarrilado. Y es un partido muy importante. Entonces, que Camavinga se haya recuperado con esta velocidad, a mí me parece pasmoso. O sea, es espectacular el físico que tiene esta gente, lo bien que se recupera, lo rápido que está disponible otra vez de vuelta. Por cierto, os enseñaré también unas imágenes de Militao que son asombrosas porque está el tipo como un toro ya esperando volver al Real Madrid. Y bueno, pues en este sentido, a mí de verdad me alegra mucho lo de Camavinga porque pensé que se nos iba ya por un par de semanas mínimo. Y lógicamente, una baja como Camavinga es una baja sensible, no es una baja que tú digas, bueno, un jugador que, bueno, tiene fácil reemplazo, fácil sustituto. No, este tío es tan polivalente que, honestamente, creo que en el Real Madrid de hoy no tiene un sustituto y un reemplazo claro. Y desde luego, si le pones un reemplazo, no te ofrecen y te entrega lo mismo que Camavinga puede entregar. Entonces, en este sentido, yo, como digo, me alegro mucho de que Camavinga se haya confirmado como posible jugador del once inicial del Real Madrid frente al Real Madrid de Bilbao porque es un partido que va a ser duro, correoso, difícil y necesita a gente como Camavinga que esté ahí para darlo todo. Así que, muy buenas noticias.